Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Mave y esto es Mave Vlogs. El día de hoy les traigo un caso americano que ya sucedió hace tiempo y es el de la misteriosa desaparición de una joven que estaba de ida a encontrarse con su padre. Amy Billing era una joven americana estudiante de secundaria. Como cualquier otra joven, le encantaba tocar la guitarra y la flauta. También le gustaba escribir poesía y uno de sus sueños era convertirse en actriz. Alrededor del mediodía del 5 de marzo de 1974, Amy llegó a su casa de la secundaria para almorzar. Luego llama a su papá Ned y le pide un poco de dinero prestado pues quería salir con sus amigos más tarde. El papá le dice que sí le va a dar dinero pero que tenía que pasar por su oficina. Amy fue vista por última vez por alguno de sus vecinos mientras ella intentaba hacer auto-stop hacia la oficina de su padre en su vecindario Coconut Grove de Miami. Tengamos de acuerdo que en la época de los 70 el auto-stop era un poco más seguro de lo que es hacer la obra y muchos de los jóvenes se movilizaban de un lugar a otro así. Pero lastimosamente para Amy algo salió mal y nunca llegó a la oficina de su padre y tampoco sus amigos la vieron esa tarde. Unos días más tarde los gemelos de 16 años Charles y Larry Glasser llamaron a la familia y afirmaron haber secuestrado a Amy pidiendo así un rescate de 30 mil dólares. Pero la policía descubrió que esto era mentira pues ellos nunca conocieron a Amy y no tenían absolutamente nada que ver con su desaparición. Los arrestaron y los acusaron de extorsión. Los investigadores comenzaron a entrevistar tanto a la familia como a los amigos y a los compañeros de Amy o a cualquier vecino que pudiera tener algo de información sobre su desaparición pues no creían que Amy fuera capaz de desaparecer voluntariamente. Poco después de que desapareció su cámara fue encontrada en la salida de Wilwood en Florida y se entregó a la policía. Lastimosamente muchas de las fotos estaban sobreexpuestas y las pocas decentes no dejaban ni una idea ni rastro de su paradero. El 16 de marzo Susan Billing madre de Amy recibió una llamada telefónica de una persona nerviosa que decía que una amiga suya fue hacia Daytona el 5 de marzo para la semana en bicicleta y le confió a Susan que a Amy la detuvieron mientras hacía autostop y que ella y otra niña estaban detenidas contra su voluntad por una banda de motociclistas conocida como The Outlaws y llevada a campo traviesa. La persona que llamó no estaba interesada en la recompensa de mil dólares que se ofrecía en aquella época que hoy más o menos es el equivalente a unos 5.100 dólares. Estos motociclistas eran delincuentes profesionales que tenían antecedentes penales desde tráfico de drogas, asalto agravado, extorsión e incluso asesinato. Muchos de ellos eran ex-veteranos con daños mentales que aprendieron a matar en Vietnam y otros que no encajaban en la sociedad y por supuesto cada uno de estos motociclistas tenía una old lady como se las conocía las mujeres y la mayoría de ellas vinieron algunas por voluntad propia, otras no tanto, algunas fueron secuestradas pero finalmente todas se engancharon con la adicción a las drogas y se quedaron como motociclistas hasta que fueron vendidas o simplemente perdieron la vida. Un amigo de la familia organizó una reunión entre los padres de Amy, Susan y Ned y dos miembros de la pandilla Pagans. Aunque los hombres afirmaron no haber visto personalmente a Amy confirmaron que otros miembros de pandillas habían secuestrado y vendido mujeres antes. Sorprendentemente algunas mujeres se venderían simplemente por una tarjeta de crédito o por una motocicleta. Los hombres prometieron preguntar a otros miembros de la pandilla sobre Amy pero nunca pudieron proporcionar ninguna información concisa. Susan pronto escuchó a una mujer llamada Gina Andrew que había sido secuestrada por una bandilla de motociclistas a la edad de 12 años pero logró escapar 5 años después. Susan por su parte seguía una investigación paralela a la que tenía la policía inclusive 3 meses después de la desaparición de Amy ella fue a dar hasta Orlando fue preguntando a las personas de la zona hasta que llegó a dar con un gerente de una tienda y este gerente le confirmó que Amy iba o solía ir a la tienda a comprar sopa vegetariana. Esto le llamó la atención a Susan pues Amy efectivamente era vegetariana y esto era como una pista que confirmaba el hecho de que Amy había estado ahí. En noviembre del 85 Susan recibió una llamada de un motociclista llamado Paul Branch quien le informó que Amy había sido su old lady en Orlando por un tiempo. Branch le insistió en que no secuestró a Amy sino que la obtuvo luego por un tipo llamado Brackett pero cuando se fue a Miami a buscar una moto fue arrestado y encarcelado y ya cuando salió de prisión pues había topado con que Amy ya no estaba pues había sido cambiada. Hasta donde sabía Branch se sabía que Amy vivía bajo tierra con algunas chicas hippies. Susan se reunió con él con la esperanza de recibir mayor información para confirmar si la mujer que había tenido Branch efectivamente era su hija Amy. Y así fue. Branch pudo identificar una pequeña cicatriz que tenía Amy de una cirugía de apéndice en el abdomen y esto fue suficiente para que Susan se convenciera. Branch le comentó que Amy parecía haber sido golpeada un poco antes de que él la tuviera. Tenía modretones en la cara, en la cabeza y no tenía idea de quién era pero siempre recalcó de que él la había tratado bien y que no la había golpeado. Un hombre que también estuvo involucrado en el mundo de las pandillas y de los motociclistas aseguró que vio a Amy en un lugar llamado Oasis Bar en Fort Lauderdale con algunos motociclistas muy peligrosos. Una bailarina exótica también afirmó que conocía a Amy cuando un motociclista solía llevar a sus chicas a la avenida principal para trabajar solo para cobrar todo su dinero después de que terminara el turno. Estas fueron dos de los muchos avistamientos que supuestamente la gente tuvo de Amy. Fue así como Susan emprendió un viaje en busca de su hija Amy que la llevó a recorrer casi todo Estados Unidos. iba a los pares que frecuentaban los motociclistas a las fiestas que frecuentaban a los club de striptease que ellos frecuentaban todo para buscar a su hija. Fue así que en junio del 76 a Susan le llegó la información de que Amy iba a ser intercambiada en una taberna que los motociclistas frecuentaban. Ella fue hasta allá pero cuando llegó pudo ver un poco a la gente y de un momento a otro comenzó una pelea. En medio de la pelea uno de estos motociclistas toma a Susan la saca del bar y la mete dentro de un taxi. y es ahí donde se pierde nuevamente la pista pero nunca llegó a ver a su hija en esta taberna. Después de que Branch estuvo a punto de ser asesinado por un grupo de motociclistas que lo secuestraron y lo llevaron a través de la frontera estatal le rompieron las rótulas le dispararon dos veces en el abdomen y lo dejaron por muerto Paul le dio a Sue una última pista diciendo que Amy había sido llevada hasta Seattle. Es por eso que Susan termina viajando hacia Seattle con una fotografía de su hija Amy la fue buscando en los bares en los clubs en los salones de tatuaje en las tiendas de motocicleta, etc. Algunas personas reconocían o decían reconocer a Amy y siempre la describían como una chica callada y de pocas palabras. Y esto le hacía entender a Susan de que sí era su hija porque Amy era una persona de pocas palabras. Una pista que le llegó a Susan fue que Amy se encontraba trabajando bajo el nombre de Willow en un club de desnudistas pero cuando ella llegó al club se encontró con la decepción de que la mujer que estaba trabajando ahí no era su hija Amy sino que era otra mujer que había estado como fugitiva de su familia pues no se llevaba bien con ellos y Susan le ofreció pagar una tarifa para que ella pudiera volver con su familia pero Willow se negó. Cabe recalcar que durante su investigación Susan ayudó a muchas de estas mujeres pues intentaba sacarlas de ese mundo y cuando le preguntaban que por qué lo hacía ella simplemente respondía de que si alguna persona se encontraba con su hija Amy le gustaría que ellos hagan lo mismo. En el invierno del 79 Susan recibió una llamada anónima de un hombre desesperado diciéndole que Amy estaba en una parada de camiones en las afueras de Renault, Nevada y que necesitaba su ayuda urgentemente así que debía de ir inmediatamente. Susan obviamente preocupada por su hija fue pero cuando llegó no encontró absolutamente nada y la policía dice que efectivamente los motociclistas habían estado ahí pero no había ninguna pista o ninguna prueba de que Amy haya estado con ellos. En el 92 Susan fue contactada por una investigadora privada llamada Virginia Snyder. Ella junto con otro investigador inglés se encontraban trabajando en un caso cuando recibieron una pista posiblemente sobre la ubicación de Amy. Resulta que este investigador estaba en la oficina de corredos en Inglaterra y de pronto se le acercó un motociclista de estos y le ofreció a una chica que él tenía a cambio de un poco de dinero. El investigador obviamente no estaba interesado pero como que le pareció apropiado comenzar a hacer un poquito más de preguntas para ver qué otra información obtenía de esta chica que le estaban ofreciendo. Lo único que pudo obtener fue que era una joven delgada casi no hablaba y que era americana. Después de esto al parecer el investigador como que pidió ver una fotografía pero el motociclista se asustó o no le gustó la idea así que simplemente decidió irse. Y ese fue el dato que le pasaron a Susan. Cuando Paul Branch muere su viuda le cuenta a Susan una supuesta confesión que Estelle había hecho en su lecho de muerte en diciembre del 97. Según Branch Amy había sido drogada abusada y asesinada en una fiesta unas pocas horas después de haber sido secuestrada. Dijo que su cuerpo fue arrojado a los Everglades en Florida y la policía pudo verificar varios detalles de esta historia. Su cámara fue encontrada cerca de Wilwood que podría más o menos estar en la ruta que tomaron los motociclistas viajando hacia el norte. A pesar de esta confesión sus restos no han sido encontrados. Sin embargo algunas personas todavía creen que esta confesión es falsa y que fue hecha por la esposa de Branch más para publicidad y por dinero pues esta confesión fue hecha para grabar un documental que en ese momento estaba haciendo A&E un canal de televisión. El hermano de Amy Josh también duda de que esta historia sea real. Lamentablemente Ned el padre de Amy murió de cáncer de pulmón en el 92 sin haber encontrado a su hija y Susan falleció el 7 de junio del 2005 a los 80 años por unas complicaciones del corazón y falleció también sin encontrar a su hija y tras haberla buscado aproximadamente más de 31 años. Como dato existe una línea de investigación que siguió la policía. Después de la desaparición de Amy hubo un hombre que comenzó a llamar constantemente a Susan y a la familia de Amy todo para decirles que Amy había sido víctima o era víctima de un círculo de trata de personas y que estaba siendo explotada sexualmente para beneficio económico de algunos. Al principio estas llamadas no se podían rastrear pues las hacía de teléfonos públicos y duraron como unos 20 años luego de la desaparición de Amy. Pero después con la llegada de la tecnología y toda la cosa este hombre cometió el error de llamar a la familia de Amy por un teléfono celular que el FBI pudo rastrear y así dio con la identidad del hombre. Henry Johnson Blair que trabajaba para el departamento de aduanas de los Estados Unidos fue arrestado en 1995 y este culpó a su trastorno obsesivo compulsivo y a su alcoholismo por haber acosado a la familia de Amy durante tantos años. fue sentenciado a dos años de prisión por hostigamiento y perdió una demanda contra Susan la mamá de Amy quien recibió un acuerdo de 5 millones de dólares que éste podía pagar de acuerdo a sus ingresos. Cuando Henry fue arrestado negó haber conocido a Amy pero se le consideraba una persona de interés en el caso pues en una de las fotos de Amy hay una camioneta blanca que es idéntica en color y modelo a la que tenía Henry por allá por 1974 además de que en su diario Amy había descrito a un hombre llamado Hank que quería llevarla a Sudamérica más o menos por esas épocas y Blair estaba trabajando como agente de aduanas y esto podía ser que el viaje hacia Argentina curiosamente su apodo es Hank aunque oficialmente no ha sido vinculado en la desaparición de Amy la red A&E hizo público un documental sobre el caso de Amy y su desaparición en su programa informes de investigación en 1998 este documental contenía todas las pistas que había seguido y toda la línea de investigación que había seguido Susan durante todos esos años y también cuenta con el encuentro entre Susan y la viuda de Branch en donde le termina confesando todo lo que supuestamente él le confesó en su lecho de muerte Susan al final del documental como que acepta esta teoría y ese es el final Susan fue coautora de un libro sobre la desaparición de Amy en el 2001 con Greg Aguinapu titulado Sin rastro la desaparición de Amy Dilling la búsqueda de la justicia por parte de una madre el caso de Amy también fue presentado en programas como Misterio Sin Resolver y los más buscados de los Estados Unidos de la BBC nadie escribió sobre Billing tan eternamente como Edna Buchanan que también había cubierto la historia en el Miami Jera lamentablemente hasta hoy en día el caso de Amy sigue sin resolverse y como ya les dije tanto su padre como su madre fallecieron y solamente deja a su hermano como con esta búsqueda sin resolver durante todas estas décadas se escucharon muchas teorías sobre lo que le había pasado a Amy desde que había sido secuestrada y estaba siendo constantemente cambiada o intercambiada y yendo de un lugar a otro con este grupo de motociclistas o la versión de la viuda de Branch que pues Amy había muerto a las pocas horas de su secuestro y bueno gente eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado la información es un caso que ya sucedió hace mucho tiempo pero también es un caso que durante muchos años ha estado vigente y ha estado en el ojo público gracias a la mamá de Amy la señora Susan que nunca dejó de buscar a su hija mis redes sociales estuvieron apareciendo al principio del video para que ustedes vayan y me sigan tenemos nueva cuenta de Instagram y hay un canal secundario que es más de vlogs para que ustedes si quieren darse una vuelta por ahí vayan en toda esta cuarentena me pueden estar dejando abajo en los comentarios sus teorías acerca de lo que pudo pasar o si han escuchado alguna novedad se viene escuchado la historia de Amy si han visto alguno de estos programas documentales o han leído alguno de los libros que se han escrito de la desaparición de Amy de todo lo que hizo su madre para encontrarla los voy a estar leyendo abajo en los comentarios y eso sería todo nos vemos la próxima semana en el próximo video que ojalá sea el próximo viernes cuídense mucho y sigan los consejos de los profesionales chau 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 Gracias por ver el video.